Buenas, estamos aquí con Alex Antbanter, director de Journal of Viadon, película que se presenta este año en la sección panorama de la Berlinale, de la Berlinale 2016. Y bueno Alex, sabemos que vienes de hacer videoclips y demás, y ¿cómo decidiste darte el salto a una dirección de películas, de documentajes? Bueno, como mencionas, tuve cierta experiencia ya con el lenguaje audiovisual haciendo videoclips, siempre he sido super nerd del cine, y en cierto minuto cuando estaba empezando a prepararme para escribir un guión, sucedió un caso en Chile, esto fue el año 2011-2012 más o menos, que me pareció que tenía un tema a tratar muy urgente, un chico fue asesinado, fue torturado por ser gay, murió, yo lo conocía muy superficialmente, y eso tuvo un impacto, la verdad, bastante grande en mí, tanto como ciudadano como persona. ¿Y qué retos y qué dificultades has encontrado dirigiendo un largometraje? Bueno, dicen que si hay algo más difícil que hacer una película es hacer tu primera película, y la verdad es muy cierto. Yo creo que cada aspecto y cada etapa tiene su dificultad principal, quizás lo más difícil es pasar tanto tiempo con una misma idea, no poder volver a las etapas anteriores, por supuesto, pero son, no sé, unos tres años desde que uno dice, ah, voy a escribir un guión hasta que se estrene. Y bueno, también, según he visto, es también director musical de la película, entonces, como has tenido ese trabajo previo también con otra música y tal, ¿cómo fue la selección de la música y todo ese trabajo como director musical? Bueno, fue muy interesante, es una línea bastante fina entre querer informar cierta emocionalidad, y al mismo tiempo no subrayar excesivamente, al mismo tiempo, esta historia es bastante trágica y pesada y triste, y de cierta manera, quizás un poco maquiavélica, la película igual tiene que ser entretenida. Entonces, para mí era importante que tuviera un elemento pop como para compensar ese peso enorme de la historia. Vale, y bueno, también, como tú has dicho, la historia está basada en el caso de Daniel Zamudio, si no me equivoco, que fue el chico que murió por eso, y necesitas tomar ciertas libertades adaptándome a la historia, ¿no? ¿Por qué no adaptaste la historia tal cual? Sí, la verdad es que la película está más inspirada por que basada en, y eso para mí tiene un propósito muy importante, que es no limitar la discusión a lo episodico y abstraer el tema, es para mí el diseño de ficcionar en una narrativa, y simbólicamente decir, no fue solo un chico, no será solo un chico, si no se analiza con mayor profundidad el contexto. Y bueno, también hablando un poco del caso, por lo visto fue un caso que conmovió todo Chile, el caso de Daniel, por lo tanto, ¿tú qué crees que ha cambiado desde entonces? Yo creo que los cambios que han habido han sido muy pequeños, bastante superficiales, también sería ser excesivamente exigente, pretender un cambio completamente diametral en términos valóricos, creo que es un cambio cultural lentísimo, lo que permite que una sociedad se transforme en un lugar donde tú puedes andar de la mano con quien quieras en la calle, te puedas casar con quien quieras, y que los comentarios, los insultos, el humor en la televisión cambie a no ser discriminatorio, todo eso demora muchísimo tiempo. Y bueno, ¿cómo fue el proceso de casting? Sobre todo en la elección de Andrew Baxter y Sergio Hernández, como el hijo y el padre, porque son los personajes principales de la película, ¿no? Bueno, a Sergio le pedí por favor, y deudilla, es un actor que he admirado mucho por muchos años, me encanta su trabajo, y Andrew, este es su debut en un largometraje, hicimos un proceso de casting y la verdad es que lo encontré talentosísimo, y tiene una energía, una vitalidad que me pareció que era una característica clave para su personaje. Y bueno, después del primer acto, donde se centra en el personaje del actor interpretado por Andrew, se centra sobre todo en el sufrimiento del padre, ¿por qué decidiste dar solo esa perspectiva de lo mal que no está pasando del padre del caso y todo eso? Bueno, tiene, yo creo que, un diseño doble, que por un lado es cambiar el foco desde lo episodico que te mencionaba antes, y no circunscribir esa violencia a un niño real, sino que decir como, bueno, analicemos mejor y cambiemos el foco de atención de la historia hacia el contexto y simbolizado en el padre, que alberga y que permite esta violencia. El mundo no cambió después de que este niño es atacado, y sin embargo el padre tenía una actitud completamente distanciada, y completamente silenciosa con respecto a su hijo. Y por otro lado me parecía importante también que fuera una película para ese padre, una película para la gente, comillas, normal, heterosexual, hombres, y porque ellos son los que transmiten en definitiva las ideas de masculinidad. Ellos le transmiten a su hijo y ellos le imponen a la gente qué es lo que es ser un hombre y qué es lo que es ser una mujer. ¿Y bueno, cómo te sientes por estar aquí en Berlín, presentando tu película en unos festivales más importantes? Muy feliz, hace mucho frío, todavía no me acostumbro al frío, pero estoy muy contenta y creo que la felicidad me ayudará con el frío. Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Por qué estás envuelto? Bueno, la vida de la película recién comienza ahora, es algo que me entusiasma bastante este encuentro con el público, me entusiasma mucho la idea de presentarla en Chile también, uno de los propósitos principales es que sea una película que sea vista en Chile por su propio contexto, y voy a estar ahí, dando vueltas, hablando de la película. Hola amigas y amigos de Movies, soy Alex Sanbanter, y los invito a ver Nunca Vas a Estar Solo.